Uno, 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 súbelo Vengo con un flow, mi hueputa, vengo con un flow, mi hueputa Hasta abajo dale, hasta abajo dale Esto es pa' las motoristas que se van en cuadrilla Desde Carolina hasta La Puntilla, mucha guapería con babilla Esto es Puerto Ropuñeta, desde La Antilla Los maleantes que guarden los cañones, hoy estoy se baila con pojones Uruguay Rome, cocinando reguetones Con aceite de freira, capurrias y piñones Hasta abajo sucio con toda la pandilla Sudando agüita de alcantarilla Esa navidad dándome rosquilla Son más peligrosas que los turistas sin mascarilla Pegando con todos los nudillos Alorilla Margarita en Trujillo Con un Philly, con un cinquillo Crystal Light, un galón de agua y rom y limoncillo Se siente real cuando el residente narra Porque a mí nadie me escribe la barra Clase de gratis y pizarra Directamente el barrio Música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No monetiza pero los pelos te eriza Pa' carajo los charts, la verdadera copa Y tener a toda la disco chillando ropa Aquí no hay fórmula, esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo parto el beat, nivel satánico La culpa se sienta con ataque de pánico En esta pendeja, tirando al lírica Soy el cabrón, papá, de tu fucking papá Lo tuyo es guaguaguá, lo mismo es ratata Tú eres una cebra y yo soy guaylion Vengo, 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 vengo Vengo como un malo, vengo, vengo Vengo como un malo, vengo, vengo, vengo Estaba pa'l barrio, pa'l punto, pa' los difuntos Pa' los panes presos, pero siempre juntos Pa' los que no chutearon, que hicieron tiempo Los que nunca barbulearon, ni están saliendo de cura Pa' los que fuman, ni están bebiendo Y hasta pa' los que andan hueliendo Pa' los que hay en jurgas, le siguen metiendo Y pa' todo el que esté jodiendo, no hay copia Pa' los de wey sacao' y el pudín destina Y todas las ticteritas que maquinan Pa' los que se cantaron y se perfumaron Y hasta los pantisitos se combinan Pa' los que no llamamos ni nos reportamos Y terminamos el hangue al otro día Pa' todos los que fumamos y nos emborrachamos Y si cojones no tienen lo que nos digan Pa' que se medica y le pican las vitaminas Tocas y mi gasolina Baile típico de marquesina Pa' que sude calodioso con la menos fina Pa' los que la disco la tienen lista Y están perreando en la pista Pa' las que andan buscando sus terroristas Y pa' las que viran el cuello como el exorcista Pa' las coche bomba y las más sanitas Y a las que se les nota en la carita Pa' los muchos que han bailado Y a las que se recitan Y se las siguen dando la más sanita Pa' las que culean y los que perrean Pa' los de la vía y los que la menean Pa' los del fogón y los que se culean Y pa' los ríos y llenos frontean Vengo como un flow, voy a escuchar Hasta abajo dale, hasta abajo dale Flow, voy a escuchar Flow, voy a escuchar Vengo como un flow, voy a escuchar Hasta abajo dale, hasta abajo dale Flow, voy a escuchar ¡Suscríbete!